El merengue mambo, con las mezclas de DJ Jensen. No, ya no confié en nadie y no, hice baby pa' la calle y wow, el DJ que le ponga el tembó, wow, wow, wow. Pensé que ella quiere perrear, de la hija de Waponi ya estaba bebiendo mal, y quise que ella quiere rumbear, escuchando este hotel porque la trataba mal y qué fue, y se va a bailar, escuchando aquí de J Balvin y Nicky Young y qué fue, ahora está soltera, escuchando el Remy de Daddy Jacky Lunes. Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow, ya tomó la decisión, ella no está pa' cuentos ni nada de eso, wow, y se reveló, cambió el amor por sexo, wow, ya tomó la decisión, ella no está pa' cuentos ni nada de eso, wow. Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló No violamos con sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso El merengue mambo Suena como El combo Extremo Ver dónde es menos No sé por qué no me fallo A qué buah Yo acabo la disco peleando Dijo, me llame A qué buah Yo acabo la disco peleando 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 Y era una persona que me miraba Odiando a ver que ella tenía Lo que la disco buscaba Que ella no me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se la prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Acá sola nunca le baja su beco Me probó que facilito me le pego Y es que se la prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Acá sola nunca le baja su beco La probó que facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Con mi cuerpo todo estaba bebiendo El día que yo nací Te pongo la mano en el suelo Y huérdate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Ella me dejó Ella me dejó Tú me dejaste caer Ella me dejó Ella me dejó Y yo me embarraqué y de aquí me olvidé Pero tú perdieras una y otra vez Ella me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Esto es el combo extremo DJ Jackson No vuelvas más No vuelvas más Que yo te beso lo corré Ya te olvido Tú me eres muero Super Y eres periódico de ayer No te vuelvas a ver No vuelvas más No vuelvas más Que yo te beso lo corré Ya te olvido Tú me llamas Lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvas a ver Yo la conocí en Quistella Que mujer tan linda Que mujer tan bella Oh my God Yo quiero una baby como ella Pa' llevar vela pa' borín Que bella Tienes atracos muy dichacón En la capital comiendo en el malecón Cuando pisa Luis Putin su tacón Ella tiene parado tu estafón Y ahora yo quiero darle como vole Pim pong, pim pong Azotarla como huevo Quim pong, quim pong Una nota pa' jangar Pojón, pojón, pojón Ya tú sabes más De Ria Rondón Y ahora yo quiero darle como vole Pim pong, pim pong Azotarla como huevo Quim pong, quim pong Una nota pa' jangar Pojón, pojón, pojón Ya tú sabes más De Ria Rondón No vuelvas más No vuelvas más Que yo te beso lo corré Ya te olvido Tú me llamas Lo superé Oh my God Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvas a ver No vuelvas más No vuelvas más Que yo te beso lo corré Ya te olvido Tú me llamas Lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvas a ver Después de estas canciones Seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere ganguear En su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Vivíamos hasta que tú ya no aguantes Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago Baila pa' que suena el que rebote Pide huicheta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no coste Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago Y ella El sello publicitario Que marca un estilo en Oriente Adiante Ahora queremos ver Porque razón de preparar Lombo Extremo Ya no te presto atención Yo desde hace tiempo Le puse con fortuna ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hace muy bien Para volverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quiera aprender Que quiera quemar Hablando claro Ya tú me callas tan mal Y me metí con ti Y me pido ver por la mal Pero tú no eres una cartacha Contigo no me tiro Que si no las restas se me machan De noche te borré De Facebook te borré Y te grande borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada por lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora te voy a volver Y ahora te voy a volver Nada por lo que te voy a poder Pero no se va a poder Me vas a poder Y ahora te voy a volver Y ahora te voy a volver Pum, 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 pum. 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 Tú bailas que voy a mirarte. Ponte las cosas que voy a abar. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Puebe el punto a movilose. Pura balan play. Saliendo pa' la calle brite. Cuando te pillo mami no te voy a ir pay. Yo quiero hacerte el orte. Solo tengo con las películas en replay. Tú dices que no te enamoras. Pero tranquila, solo necesito verte cuando jora. Solita que yo le llevo a jora. Y olvídate de lo que digan que lo bueno no se borra. Témate mami encima de mí. Que yo quiero verte. Tú como lo va a trate. Tú mataste, tienes to' lo que. Contigo yo me voy a to'a pa' el carabuelo. Y se apu. Pum, pum. Como si quisiéramos me asegurarte. No te preocupes que yo no quiero amarte. Como quieras de nuevo yo vuelvo a buscarte. Fácil. Báilate, voy a mirarte. Porque la yo se creo a amarte. Yo tengo el fuego pa' quemarte. Puebe el cuerpo como mi donce. Puebe el cuerpo como mi donce. Yo le traigo de puerta a la once. En el fachi de la tenia hasta los goces. Ponte la pose. Si quieres que te acule que hay dos. Si privado a ti yo voy a hacerte un concept. Se suelta así la pido. Encima del fuego de la piño. Tú me dejan, no termino. Y yo te estoy confino. Bajando el peso con el vino. Cada vez que te cuento cuando perdimos. Siempre se lo hago como si fuera la última vez. Colgo el pechillo oculto y va a ver. Tú eres una idea locura, bebé. Y le pido disculpa, bebé. J.J. Gold. Haciéndolo sin censura. Solo si querés que me vas. Baby, pues yo te recuerdo que yo entiendo y no te matemos a la vez. O se canta pa' en realidad. Tú me tienes que amar. Y si tú quieres me lo quejas por abrirlo. Ya sé que te doy lo que te toca pa' decirlo. Y me lo pido me ha inalos de vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres me lo quejas por abrirlo. Ya sé que te doy lo que te toca pa' decirlo. Y me lo pido me ha inalos de vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la londa. Haciendo mucha locura. Esperándola comenzar. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la londa. Haciéndolo sin censura. Solo si querés que me vas. Y si querés que me vas. Muchas cosas pueden pasar. Yo sé que te puedo pensar. Yo quiero decir lo que tú me quieras dar. Tengo muy mujeres pero tú me tienes mal. Y me entiendo que te quieren enamorarla. Según el amor primero de facturar la ampere. Tengo un poco pero para la que va a estar. A lo mejor solo de que te quiero disfrutar. Debe ser que voy llegando a ver la puerta. Me queda aguantada pero la cara no me suelta. No somos dos, no me importa quién me mienta. Para eso a mí yo no las ponga a la venta. No el luto me da mal si yo te quiero ver. Que la aventura vas contando de nivel. La noche es oscura y yo voy a perder tu piel. Mira yo no sé que más tienes ganas de sacarme. Y si tú quieres que te voy a servirlo. Y si tú quieres que te voy a servirlo. Y no es lo mismo que me harina lo que vivirlo. Yo tengo que verlo que te voy a servirlo. Y si tú quieres que te voy a servirlo. Y si tú quieres que te voy a servirlo. Y no es lo mismo que me harina lo que vivirlo. Yo estoy seguro que te voy a servirlo. Porque estar soltera es la de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera es la de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera es la de moda. Por eso yo no se enamora. Estar soltera es la de moda. Por eso no va a incorporar. Si eres soltera. Con sus amigas revuelta. T Federal judía a nadie… Mirei. Esta soltera fue illeguerta. Va a la disco y a nadie le rita。 Ella es fácil y vive la joda. Nos estás linda de la cita. Blancaやora. Puede abrir con uno. Como se lo voy a tola Maguea pa' mi viento Siempre vota en la hoja O tu me pruebas Ves que tu eres Que se te va a caer En la olla El descateo La mano contra la pared Para darle para el piso No pide permiso O si esta sortea Sin compromiso Tapa la rumba Y hace dinero Y yo que soy un bandolero Me gusta como tú La que no creen En ese timiento Nunca está En ese timiento Lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romperle al cuello Lo que quiere joder Vacilar De la abajo pa' tabajo Sin parar Y esta de soltera Esta de moja Por eso ya no se enamora Estar soltera Esta de moja Por eso no va a cambiar Estar soltera Esta de moja Por eso ya no se enamora Estar soltera Esta de moja Por eso no va a cambiar Si no se lo va a embuste Ya es un viral Y es un asunto Ey Si la ves en la disco Con la tele ya no te asuste Tapa el problema Si es que no la busques Lleva a la bola Y como decía Tito Ese culo El caja le queda chiquito La leona No está fuerte Apagatito Ey Y sin ti le ve bonito Hoy se siente coqueta Siento activa Nunca quieta Por las mojas son boletas El corazón lo tiene quieta Ey Pa' que nunca uno se pasa ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte Ya solas quiero tenerte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me diste y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos juntamos Y la mirada no lo puede negar No te viste mire Desde que te ve yo sabía Que tú ibas a sermea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Qué rápido Es química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que fuera de ti te sigo Mi fantasía contigo Susurando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos buscamos Y la mirada no lo pueden usar Cada cosa que pasa Por mi mente En mi habitación Mujer Tú me procesas Tú trajes a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte Estás solas Quiero tenerte Que tú eres y te sigo Está mezclando Está mezclando DJ Jackson Jackson ¿Cómo comenzaste tú? DJ Jackson Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Esto es El Combo Extremo No me tienes que desesperar Y si es conmigo Yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte con la noche No te desesperes Que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Pues tranquila Que te lo daré No te desesperes Que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Pues tranquila Que te lo daré Yo te confío en las mujeres No sé que tienes Recuerda que a ti te quieres Solo me gusta Cada vez que te conviene Voy a saber Lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala Mala que tú eres Baja por los negros Y ríptate que tú vueles Sé que quieres verme Pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido Le intercede Mami, si a mí Tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo Quieres que sea mal Quieres que sea mal Mami, si a mí Tú no me quieres ¿Por qué el amor no hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo Quieres que sea mal Quieres que sea mal No te desesperes Que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila Que te lo daré No te desesperes Que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila Que te lo daré No voy a salir de lo normal Es entre nosotros Me lo tienes que dudar No pregunto ¿Cara tú lo que quieres jugar? Déjame la comida Si la quieres calentar No me lo dejas Que respirar Te voy a subir Y la tele no vas a querer pagar Nos vamos calladitos No tenemos que escapar Y no cojones mi tienda Se va a volver a mirar Yeah Más eso a mí Tú no me quieres Porque el nombre o la pano Más yo más cuando te conviene Cuando contigo quiera que sea malo Quieres que sea malo Quieres que sea malo Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Oh yeah Traiga las botellas Que ella quiere celebrar Celebrar Si pasa un mal rato Enrola uno y se le va Es soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Es soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian Pero saben que no les van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de 100 Las otras bailan de tu lado Parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me beses En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Y en la discoteca Tita sin la santa Pero conmigo beca Y se queda lista De mi chumateca Y también dice Que su novio es feca Que ella fuma pato Y conmigo tiene un pacto Ella con poca tela Y yo con poco tacto En el momento exacto Pa' que sienta el pum Que sienta el impacto Y si se da Bebe Tu quieres fumar Y quieres que te de Y si se da Si Tu sabes que está Con el vayas En la mente En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Lombo extremo En la migación Y me pongo bien satamala Y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde DJ Jackson Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo La conoce Hoy está soltera Y quiere rose Pide que la toque Toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 Pero yo le pagué Pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 Pero yo le pagué Pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare El DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy Que se cree que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidándola Pero me la pere Que esto sigue hasta las 10 En la madrugada Onde está la soltera Y lo que fuma marihuana Que aunque de aquí me busque No me voy hasta mañana Y si nos vamos Es un hotel todo el fin de semana Si nadie no pare Si te sube el traje Y el booty se te sale Desde la mañana Tú y yo somos iguales Yo tengo invitarte Pero no, no le sale No, no le sale Oh, ah ¿Dónde están las nenas Que se van a todas? Las que bellas quejan Las que colaboren Las que los colquejan Como cien por hora Y si miran la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 3 Pero yo le pague Pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las 3 Pero yo le pague Pa' que siga las 10 Y se reporten Todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando Con la comida picardera Si se te olvidó Soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que mi jumpel A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que se pute y rompe No vaya a lucir mal Ponte, ponte, le detrás Y agarra del pantalón Que se pute esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya De la fiesta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Yo no olvido tu sensualidad Ni tu forma de mirar No la consigo No ha habido alguien más Que me eleve los sentidos Juegas con mi mente De nuevo quiero tenerte Ponte extremo Dígale que yo te quiero ver Te deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' que a mi cama es el destino Te quiero ver Te deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver A mi cama es el destino Que nos volvemos tiempo Y dale Eh, eh, eh Dígale pa' revueltarle Eh, eh, eh Dígale que pa' revueltarle Dígale, eh, eh Dígale pa' revueltarle Eh, eh, eh Dígale que pa' revueltarle Cada beso que te dios lo río Yo no sé tú pero me siento decidido Baby sabes que lo que quiero es lo que sigo Y mi cama será testigo Se quedó color, se quedó en mi piel Me volveré loco si no te vuelvo a ver Te quedaste aquí hasta el amanecer Es una como tú no sé si vuelvo a ver Te quedó color, se quedó en mi piel Me volveré loco si no te vuelvo a ver Me quédate aquí hasta el amanecer Es una como tú no sé si vuelvo a ver Dígale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' que a mi cama es el destino Y si nos volvemos a ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' mi cama es el destino No perdamos tiempo y dale Eh, eh Llegale pa' luego estarle Eh, eh Llegale que pa' luego estarle Llegale, eh Llegale pa' luego estarle Eh, eh Llegale que pa' luego estarle Donde lo hicimos, que nos comimos Donde empezaste contigo y tú conmigo Pa' que pase yo a controlar el destino Quiero tener que ahora mismo, ahora mismo Que podemos hacer Pa' que vuelva a pasar Pa' que vuelva a pasar Que podemos hacer Pa' que vuelva a pasar Se quedó el color Se quedó en mi piel Me volveré a loco si no te vuelvo a ver Me quedaste aquí hasta la amanecer Llegale quebra tu no sé sin hacer Mas red Se quedó el color Se quedó en mi piel Me volveré a loco si no te vuelvo a ver Me quedaste aquí hasta la amanecer Lombo extremo I love it when you come and you say I need that I wish I could pretend I didn't need that But every time you do la-la-la It's true la-la-la Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya In Miami, there was half the summer It's been tripping off me Before I even knew her name It's a cool la-la-la Yeah, no No te sientas aburrido Ven con nosotros La sensación de escuchar Solo lo mejor La sensación del momento El con, el con, extremo It's a fall of my life We dance for hours in the same tequila sunrise So her body fit right in my hands La-la-la It felt like ooo-la-la-la Yeah I love it when you come and you say I need that I wish I could pretend I didn't need that But every time she's ooo-la-la-la It's true la-la-la Oh, I should be running Oh, you know I love it when you come and you say I need that I wish it wasn't so damn hard to leave yet But every time she's ooo-la-la-la It's true la-la-la-la Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya After the hotel Dancing some things from what will change You say we're just friends But friends don't know the way it tastes L AL 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!